aleluya juntos tú y yo oramos con acción de gracias por la vida de nuestras hijas de nuestros hijos levantamos nuestras voces con acción de gracias proclamando la palabra que es eterna viva poderosa y eficaz sobre el corazón la vida de nuestras hijas de nuestros hijos cubrimos la vida de nuestros hijos con la palabra en continua oración bendecimos la salud de nuestros hijos de nuestras hijas proclamamos tú y yo protección sobrenatural sobre la vida de nuestros hijos de nuestras hijas hoy en esta madrugada juntos todos proclamamos que nuestros hijos y nuestras hijas son creativos que tienen la mente de nuestro Mesías Yeshua aleluya les va bien en todo les va bien en todo en sus estudios en todo lo que hagan les va bien porque el favor del eterno está en ellas en ellos en ellos en nuestros hijos y en nuestras hijas que el favor del eterno está en ti su gracia su amor su favor su sabiduría su protección su sobrenatural provisión los cielos de los cielos de los cielos de los cielos de Yahweh nuestro Elohim abiertos sobre todos nosotros milagros creativos en nuestras vidas sanidades milagros creativos en el nombre de nuestro Mesías Yeshua juntos tú y yo levantamos nuestras voces con gratitud al eterno proclamando que su amor su amor su amor su amor aleluya su amor es manifestado sobre todos nosotros sobre nuestros hijos sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas recibe paz en tu alma paz en tu corazón abre tus manos para recibir todas las bendiciones que el eterno tiene para ti abre tus manos recibe bendición en tu vida recibe sanidad en tu vida aleluya recibe respuestas recibe respuestas a tu vida respuestas el tiempo de respuestas el tiempo donde todos juntos vemos en nuestras vidas en nuestros hijos e hijas vemos la gloria del señor su gloria su poder su amor su gracia aleluya 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 desde Oaxaca aquí en México en México desde este lugar juntos proclamamos que los cielos de los cielos de Yahweh nuestro Elohim están abiertos sobre nuestras vidas amén amén nuestros hijos nuestros hijos nuestras hijas bendecidos sobrenatural 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 protección en nuestras hijas en nuestros hijos sobrenatural protección guardamos el corazón de nuestros hijos e hijas aleluya aleluya padre venga tu reino sobre nosotros que tu reino sea manifestado a nuestras hijas e hijos tu reino tu reino así como es en tu reino se ha hecho en nuestros hijos y en nuestras hijas amén aleluya amén aleluya amén amén